Marcelo Bielsa sigue cosechando elogios a nivel internacional, esta vez la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ubicó al Rosarino en la sexta posición de los mejores directores técnicos a nivel de selecciones, siendo el segundo mejor sudamericano en la lista, solo superado por el uruguayo Oscar Tavares, quien dejó a la Celeste en el cuarto lugar de Sudáfrica 2010, replicando la misma ubicación que obtuvieron ambos en el ranking de los mejores de América realizado por el diario Uruguayo, El País. Y como era de esperar, esta lista la encabeza el campeón mundial con España, Vicente del Bosque, quien obtiene el primer lugar por segundo año consecutivo, y lo siguen Joaquín Lowe de Alemania y Bert van Marwit de Holanda, quien a pesar de obtener el segundo lugar en Sudáfrica con la naranja mecánica, no logró superar al técnico alemán. Otro galardón más para Marcelo Bielsa, quien está a la espera de lo que ocurra este viernes en las elecciones de la NFP, para decidir si sigue o no al mando de la selección chilena.